Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Rosa Egui por si es primera vez que pasas por mi canal. Es un canal variado de todo un poco. Siempre les digo que es como un popurrí porque aquí vas a encontrar de todo. Solamente tienes que navegar por mi canal y ahí vas a encontrar muchos videos que tal vez estás buscando y otros que desconocen y te van a dar mucha sabiduría. Quiero decirles que este es un canal de una señora igual que tú, que tu tía, tu vecina, un familiar, una compañera de trabajo. Es un canal de la vida real con una mujer igual que tú. Esta mujer que puede tener una linecita aquí, que puede tener el párpado un poquitico así, que puede tener alguna arruguita o alguna imperfección porque de eso se trata mi canal. Que las mujeres no somos perfectas, que yo estoy aquí para decirte cómo puedes llegar a una edad sintiéndote feliz, sintiéndote bonita, sintiéndote muy especial, sintiéndote la mujer más linda del universo. Y doy mucha autoestima porque de eso se trata mi canal. De decirle a la mujer que ninguna mujer es perfecta, que ninguna mujer tiene la piel y el cutis perfecto y mucho menos las medidas del cuerpo. Por eso es que estoy aquí para decirte cómo te puedes cuidar, cómo te puedes mantener, cómo puedes sentirte feliz. Aún teniendo alguna línea por aquí, alguna arruguita por aquí, alguna manchita por allá, porque eso no va a impedir que tú te sientas una mujer femenina, linda y feliz. Así que hoy les traigo el suero de la juventud y quiero decirle a mi seguidora jovencita y a mis seguidoras mayorcitas como yo, que la felicidad es lo primordial en una mujer y en un caballero también. Así que no te sientas mal si tienes alguna imperfección en tu cara o en tu cuerpo, porque todas las mujeres la tenemos. Así que vamos a ser felices como somos, aceptarnos como somos también y vamos a ser muy felices. Así que vamos por allá a ser nuestro suero de la eterna juventud. Los ingredientes que vamos a utilizar son glicerina vegetal, vitamina E en aceite, vamos a utilizar aceite de ajo, vamos a utilizar alumbre en polvo, si es de la marca Germa mejor y vamos a utilizar ajo. Les voy a poner todos estos ingredientes porque les voy a decir la segunda opción que pueden hacer si no tienen los ingredientes que yo voy a utilizar. Ahora les voy a enseñar que ya tengo aquí los ingredientes que yo voy a usar, que es una cucharada de aceite de ajo. Este aceite de ajo lo pueden encontrar en muchas tiendas de belleza, en farmacias y también en Amazon. Si tienes vitamina E también puedes usarla y vas a poner dos cápsulas de vitamina E y te va a hacer el mismo remedio que la cucharada grande de aceite de vitamina E. Y tengo el alumbre en polvo, lo puedes encontrar en tiendas de belleza, en botánicas y en Amazon. Quiero aclararle que le he puesto a esta receta una pizquita solamente de alumbre en polvo. Una pizquita es menos que la mitad de una cucharita o media cucharita de alumbre. La mitad nada más de una cucharada pequeña porque solo vamos a necesitar una pizquita. El alumbre es muy bueno, pero si le pones la cantidad que no es, puede quemarte la piel. Así que si tienes una piel muy delicada, solamente ponle mucho menos de esta pizquita o no le pongas. Y también quiero aclararles que por favor no usen mucho alumbre en la piel. Tiene que ser la cantidad correcta. Aquí como ustedes les he puesto una pizquita muy pequeñita y eso es solamente lo que vamos a necesitar. Una pizquita de alumbre, una cucharada de aceite de vitamina E o dos táxulas de vitamina E grande y una cucharada grande de aceite de ajo. Ya sé que me van a preguntar, Egi, yo no encuentro el aceite de ajo. Y ya ustedes saben que siempre en mi canal vamos a tener otra opción. Sé que este aceite de ajo es muy difícil de encontrar en muchos lugares. Pues vamos a preparar nuestro aceite de ajo casero. Vas a tomar un diente de ajo así, lo vas a pelar y lo vas a machacar bien como tengo este aquí. Le vas a poner una cucharadita de glicerina vegetal y lo vas a mover muy bien y vas a esperar unos minuticos para poderlo mezclar con los otros ingredientes. Pero si no tienes glicerina vegetal, pues entonces vas a poner una cucharada grande de aceite de oliva. Solamente aceite de oliva o glicerina vegetal. Es esta receta. Es muy importante que cuando yo les diga a ustedes una receta, ustedes hagan exactamente las cantidades y los productos que son. Porque no pueden alterar los productos, cambiarlos, porque yo soy profesional y puedo saber por lo que ustedes pueden sustituirlos y las cantidades. Pero hay que tener mucho cuidado con nuestra piel, nuestro cutis y lo que nosotros nos ponemos y usamos. Por ejemplo, el alumbre en polvo es súper bueno, muy bueno, pero hay que usarlo la cantidad que es y con mucho cuidado porque puede quemarte el cutis, puede hacerte quemaduras. Entonces, recuerden, esta receta es una pizquita. Bueno, pues ahora voy a poner todos los ingredientes junto. Y aquí ya mezclé todos los ingredientes. Una cucharada de aceite de ajo, una cucharada de aceite de vitamina E y la pizquita de alumbre en polvo. Ya lo tengo todo puesto aquí y lo que voy a hacer es que un secretico es coger una pizquita del ajo machacadito y lo voy a agregar a esta mezcla. Lo voy a remover bien y ya tenemos nuestro suero de ajo preparado. Lo vamos a dejar reposar más o menos 10 minutos y ya está listo para ponernos en nuestro cutis el suero de ajo. Y ya tenemos preparado nuestro suero de ajo para la eterna juventud. Quiero decirles a ustedes que estar sin maquillaje ninguno no es nada fácil, pero si ustedes pueden observar, el cutis mío está limpiecito y lo importante no es no tener ninguna arruga, ninguna línea, porque sabemos que todas las mujeres vamos a ir envejeciendo. Lo más importante que tú tengas las facciones bonitas de tu cara, que mantengas un cutis limpio, que a pesar de ser una señora, te veas bonita. Yo siempre digo que el maquillaje es precioso y podemos cambiarlo, pero cuando vemos cómo nos cuidamos es cuando estamos así, sin ningún maquillaje, sin ninguna base, que cubra ninguna imperfección. Como ustedes ven, estoy aquí a cara lavada ante ustedes y eso es lo que yo quiero decirte a ti, mujer, que no importa que tengas alguna arruguita, que tengas alguna manchita o algunas pequitas, aunque las pequitas son bellas y ustedes saben que la egui en el verano es una pecosa, pero me encantan mis pequitas. Eso no importa. Lo que se ve bonito es cuando una mujer es bonita, agradable, cuando se le ve la belleza en sus ojos, de esa sencillez, de esa humildad, de ese amor a la vida, de tener esa paz por dentro. Por eso es que siempre les digo que cuando nosotros encontramos ese balance entre la vida y nosotros, es la mejor belleza que podemos tener. Porque si ustedes se fijan, las personas que están amargadas, que están sufridas, que se ven diferente en su mirada, son personas que no están viviendo una vida en paz y eso se refleja en su rostro, en su piel. Por eso siempre les digo que es muy importante mantener la alegría, estar uno en paz, porque eso es lo que te va a mantener joven, te va a mantener bonita. Yo estoy aquí para ustedes, para decirle al mundo entero que nosotras las mujeres no tenemos fecha de vencimiento. Yo estoy aquí para decirle al universo entero que una mujer no tiene que tener las medidas perfectas, que una mujer no tiene que tener la piel perfecta, que una mujer no importa que tenga una línea, que tenga un poquito de ojera, que tenga manchitas, que tenga pequitas, eso no importa. Porque una mujer con todas esas imperfecciones puede ser una mujer más bonita, más atractiva, más interesante que una mujer que no tenga nada de eso. Como dicen, hay mujeres que tienen gracias y otras no. Entonces vamos nosotros a buscar esa gracia para vernos siempre bonita. Con este suero que ya les he preparado, les garantizo que van a tener una piel muy muy bonita y que siempre se van a ver joven. Así que cuando ustedes lo preparen, lo pueden poner en una vasijita de cristal y ponerlo en el frío para que se les mantenga y lo pueden usar hasta de 10 a 12 días. Lo vas a poner así en la mano y te lo vas a poner así de esta forma, que no te caiga en los ojos. Recuerden que siempre les digo que tienen que tener mucho cuidado con el alumbre. Tiene que ser bien, bien poquito el polvito. Les puse media cucharadita, pero quiero que le pongan la mitad de media cucharadita. Siempre les advierto esto porque recuerden que yo soy profesional y sé las cantidades exactas que ustedes tienen que usar. Ayer no estuve con ustedes porque aunque yo trabajo en la escuela, siempre me mantengo yendo a cursos, yendo a charlas de la belleza. Y ayer estuve en otra charla, estuve en otro curso de piel y muchos remedios porque me gusta estar como al día de todo para llevarles a ustedes mis conocimientos, mi sabiduría en lo que yo estudié y en lo que sigo estudiando día a día para llevarles a ustedes la mejor calidad posible, para que ustedes se sientan tranquilas, relajadas, que cuando la EGI les sube algún remedio casero es porque va respaldado, es porque va 100% garantizado. Así que mucho cuidado con los ingredientes que ustedes usan, mucho cuidado con las cantidades. Y hay productos que no se pueden mezclar. Así que espero que les guste este video, que se pongan este suero casero, que se den siempre masajes, como yo les digo, de esta forma que ustedes ven aquí, debajo de los ojos con mucho cuidadito, se pasan sus deditos suavemente de forma circulares, de esta forma, sin apretar mucho, y se lo van a poner por los surquitos aquí, se los van a poner debajo de los ojos sin que les toque los ojos, y en los párpados también se los van a poner con mucho cuidadito que no les caiga en los ojos. Es un suero que pueden dormir con él, es un suero que lo pueden usar durante el día, muchas horas en lo que están limpiando, y es un suero que le va a dejar la piel muy bonita, es un suero antiarruga, es un suero antiinflamatorio, es un suero creado por mí, creado por la EGI, con mucho amor, con mucho respeto para ustedes. Es un producto que ustedes pueden estar 100% tranquilas, que es un producto que le va a trabajar, y como ustedes ven, huele a ajo, porque de eso se trata. Ustedes saben que el ajo tiene muchísimos beneficios para nuestro cuerpo, para nuestra salud, además de dejar la comida riquísima, pero también es muy muy bueno para nuestro cuti, para nuestra piel. Ayer estuve en una conferencia muy bonita, donde aprendí muchísimas cosas, así que si Dios quiere, ahora entrando en la semana de primera de septiembre, vengo con muchas mascarillas, cremas nuevas, cosas que aprendí profesionalmente para llevarles a ustedes una mejor calidad. Siempre con mucho respeto en mi canal para ustedes. Y recuerda, mujer, no tienes que ser perfecta para ser una mujer bonita y ser una mujer feliz. Quiero decirles a ustedes que algunas veces me pongo a pensar que lo mismo le pongo videos bailando, que cantando, que haciendo muchísimas cosas, porque de eso se trata mi canal. De decirles a ustedes cómo es la EGI y cómo me gustaría que ustedes tomaran la vida de esta forma. Que nosotros podemos ser mujeres elegantes y bonitas, y no importa que tengamos alguna imperfección. Algunas veces yo me pregunto, cuando las personas dicen imperfecciones, y yo me pregunto, ¿y cuál es la mujer perfecta? Hay muchas mujeres que le vemos que son señoras, que tienen líneas de expresión, que tienen tal vez algunas manchitas o algunas pequitas como yo, que nunca lo niego, y somos mujeres bonitas, somos mujeres elegantes. Somos mujeres que cuando llegamos, cuando pasamos, hay que decirles a ustedes. Entonces, vamos las muchachas jovencitas a empezar a cuidarse desde ahora, para cuando tenga mi edad, sepan aceptarse como son, se sigan cuidando, se sigan amando. Pero lo más importante, que tú sepas, que todas las mujeres somos iguales. Que todas las mujeres podemos tener algo que no sea perfecto, y aún sentirnos y vernos perfectas. Así que espero que disfruten este suero de ajo para la belleza, para la eterna juventud. Me gustaría que me dejaras debajo de este comentario, que tú piensas acerca de este suero, si lo vas a hacer, si te gustaría, y qué piensas debajo de este video. Coméntame también, si estás en acuerdo conmigo, que una mujer natural es esa que no es perfecta. Una mujer verdadera es esa que puede tener una línea, que puede tener unas manchitas, que puede tener unas pequitas, y tal vez un poquito los párpados caídos. Pero simplemente puede ser la mujer más bella del universo. Tengo muchísimas sorpresas para ustedes. Estoy trabajando en otro proyecto, pero les comentaré en el momento. Recuerda que el momento de Dios es perfecto. Si estás pasando una mala situación en este mismo momento, donde estás viendo mi video, mira al cielo y mira qué color más precioso. Y recuerda que después de un anochecer, viene un amanecer precioso. Dios existe. Tómate de las manos de Él. Agárrate bien duro porque Él no te va a soltar. Tenga mucha fe, mucha esperanza y confía en ti. Eres la mujer perfecta y eres la mujer que tienes que hacerle frente a todo en esta vida. Esta vida que vale la pena vivirla. Esta vida que vale la pena disfrutarla. Y un besito familia. Gracias por estar en mi canal. Gracias por suscribirte. Gracias por decirle a tus amistades, a tu familia, a tu vecina, a tu compañera de trabajo. Hablarle de la Egi y que ellas se suscriban a mi canal. Vamos creciendo siempre con Dios. Muchos besitos y tal vez nos vemos en la noche con otro videito de esos que a mí me gusta sorprenderle a ustedes. Las quiero y los quiero. Pasen un día lindo o noche preciosa según estés viendo el video de la Egi. Las quiero y los quiero muchísimo. Y gracias por abrirme las puertas de tu hogar. Aquí también tienen mi casita de YouTube donde la Egi no cierra las puertas. Y le tienen muy organizadito esa sillita que reservaste para cuando quieras llegar y visitarme. Les mando muchos besitos.